¡L! 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 ¡Duro, duro, duro! ¡Sin compasión! ¡Sin compasión! Ey, ¿qué tal fanáticos de la fotografía? Espero estén de maravilla el día de hoy Bienvenidos una vez más al canal Perfecto, perfecto Bueno, aquí en un momentico rápido los pongo en contexto Vamos a hacer unas fotos aquí A los niños de microfútbol aquí en el coliseo pues bueno, llegamos tarde ya van perdiendo los de Concordia 2-0, creo pues metieron dos goles mientras yo me organizaba y bueno, vamos a ver qué se hace, el día está un poco turbio un poco frío entonces se va a dificultar en la luz, pero bueno, vamos a ver qué se hace listo ¡Qué gol! ¡El gol, el gol, el gol! ¡Suchatito! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!